...de que estás separada de quien fue tu pareja durante tres años de Cristóbal López. No, sigo en pareja. ¿Cómo pareja te ve doler que salgan tal vez a denigrarlo o a, entre comillas, matarlo a Cristóbal López? Por supuesto, porque es una persona que genera mucho trabajo y se opina sin saber. Y como digo, uno quiere a alguien, listo, o sea, yo quiero a una persona, ahora, no digo, mañana no lo quiero, hoy lo quiero, ahora en una hora me fui, vengo, no sé, qué sé yo, la vida para mí es así, no sé, como digo, nadie es santo en este país, en este mundo, el único que me puede juzgar es Dios y creo que a la persona que no le gusta mi opinión, lo lamento, pero bueno, creo que debemos ser más democráticos como sociedad, me parece. Nos castigamos demasiado, opinamos mucho de la otra persona sin saber.